Hola, bienvenidos, hoy voy a hacer la previa del capítulo 2790 de la serie Amares para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Los que vedo deciden mantener en secreto la causa de la muerte de Chimou, ocultándoselo a Malena. En el barrio, Quintero comparte con todos la emocionante noticia de que va a ser padre. Rafa descubre un dato intrigante, Felipe Soria estuvo en Madrid durante los días en los que Esther fue asesinada. Benigna se muestra preocupada ante la posibilidad de que el supermercado Sanabria sea vendido a Jet. Además, Marisa toma por sorpresa a Pelayo al presentarse sin previo aviso en Madrid.